Venecia, por fin, ya estamos aquí. Venecia es una ciudad única, no hay otro lugar en el mundo con estas características. Una ciudad flotante que ha fascinado viajeros por cientos de años. ¿Cómo nació una ciudad tan única como Venecia? De todos los lugares en el mundo donde puedes construir una ciudad llena de palacios, ¿Por qué en el medio de una laguna? Y la respuesta está aquí, en la isla de Torcelo, una de las 124 islas del archipiélago. Antes del año 500, en la decadencia del imperio romano, tierra firme era solo guerras e invasiones, como la de los visigodos y los unos. Así que la gente de tierra firme buscó refugio en el medio de la laguna. Construir aquí les brindaba seguridad, pero nuevos retos que resolvieron con mucha creatividad. Enterrando palos en el barro, crearon superficies estables que duran hasta hoy. Así se crean esta majestuosa ciudad, con todos estos palacios súper pesados, que reposan sobre pilotes, que reposan sobre pantanos. Pero aquí hacemos una pausa en la historia de Venecia y nos enfocamos en nuestra historia. Llegamos en furgoneta a este parking. Antes de conocer la ciudad, necesitamos una siesta. Otra siesta. Ahora sí, ya estamos listos para conocer Venecia. ¡Vamos allá! Hola, muy buenas, muy buenas, ya llegamos a Venecia. Ahora quedamos con unos amigos, bueno, unos amigos de Sam, que los conoció en Margarita. En una zona, ellos son de aquí, así que genial porque ellos se conocen en la zona y nos va a llevar para los lugares vaquianos. Entonces tenemos 30 minutos para llegar donde acordamos, que es como en el centro de Venecia. Vamos a averiguar cómo hacemos, cómo es el medio de transporte para llegar al centro. Entonces aquí tenemos el vaporetto por aquí, el puente que es el que estamos usando nosotros, y el tranvía. Vale, $1.50 gratis y $7.50 en viaje. ¡Gana! ¡Gana! ¡Gana, 6 años! ¿Sí? Pero eres grande, parece más grande. ¿Y tú? Alessandro es de Venecia y nos abrió los ojos a una ciudad que va mucho más allá del cliché de la Venecia que todos conocemos. Con Alejandro nos fuimos a callejear y nos enseñó un poquito cómo viven los venecianos. Nos mostró muchas cosas peculiares como esta frutería flotante. Nos comentó también que, por ejemplo, cuando hacen una compra de supermercado grande, suelen salir de la ciudad porque aquí los precios son mucho más caros. También vimos este puente, muy conocido, muy popular. Se llama el Puente de los Puñetazos. Aquí se reunían bandas rivales, se retaban y el perdedor terminaba en el agua. El agua y el lodo hace que se vuelva casi quieto, no se cubre, porque como no hay oxígeno adentro, entonces se vuelve muy fuerte para poder sostener todo el peso de los edificios. Por más que te lo cuenten, es difícil comprender que todo lo que ves está soportado sobre palos sobre barro. Increíble. Con lo que nos cuenta, nos ayuda a entender un poco e imaginar cómo era la Venecia en su mayor esplendor, cómo mercaderes y navegantes de todo el mundo comerciaban con los bienes más preciados de la época, como la sal, las especies. Y esa prosperidad es a la que se debe la gran cantidad de palacios inmensos y gente rica que vivía en la ciudad. Ahora nos trae a donde yo creo que se crea y se mantiene el que es el símbolo por excelencia de Venecia. Estamos en un escuero, es el lugar donde se fabrican y se hace mantenimiento a las góndolas. Al parecer, los primeros carpinteros procedían de la montaña y por eso sus talleres se parecen mucho más a una cabaña de bosque que a la arquitectura que vemos en toda Venecia. Y hablemos ahora de la góndola, ese barco con forma de plátano que no tiene ni una línea recta y que además se rema de una forma súper peculiar. Y se rema de esta forma gracias a que tiene un punto de apoyo llamado fórcola, que ha evolucionado muchísimo en el tiempo y permite al gondolero moverse con agilidad por todos los canales. El principio de la historia de la góndola es un poco difuso. Lo que sí se tiene claro es que se volvió muy popular y lo usaba muchísima gente, pagaba un poco de dinero porque le cruzaran entre un canal y otro ya que antes no existían tantos puentes. La forma de la góndola también ha ido evolucionando. Para que pueda funcionar con que la persona reme de un solo lado y no tenga que compensar, la forma del barco fue cambiando de una forma simétrica, pasando a una forma simétrica con más resistencia a la izquierda para remar siempre por el lado derecho. Y de esa manera compensar. Otro cuento muy peculiar es que todas las góndolas son negras y eso se debe a que en cierto momento la gente quería hacer Pinmar Rai y entonces le ponían muchísimos colores y los gubernantes le parecía que se veía mal. Y entonces hicieron una ley obligando a que todas las góndolas tenían que ser negras y ahora esa tradición se conserva. Pero tú ya lo probaste. Oye, probamos uno en España. Pero yo, yo... Más fuerte. Yo creo que... O sea, no tenía... No era mezclado. No era, era con apelos. Esos que normalmente... ¿Dale? ¿Dale? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Es un placer? ¿Mamá, el tapete? ¿Ajuela de Italia? ¿Ajuela de patatas? No, pero era... Porque fueron muy... Fueron muy... Soya, ¿tú come tu helado? ¿Qué tal, Sam? Ah, ¿está más rico que él? Si vi lo contrario a esto No, pero aquí está más suave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final del día nos fuimos a un restaurancito al lado del agua y ahí seguimos echando cuento, comiendo sabroso nos quedamos un rato más y nada, muchas gracias a Alessandro y a Tatiana por todo el tiempo que nos dedicaron, todo lo que nos pasearon, la pasamos demasiado sabroso y ver Venecia con ellos fue una experiencia totalmente diferente Y en el próximo video visitamos la plaza San Marco, nos vamos a un gueto, visitamos el museo más creepy que hemos visto hasta ahora, otros sitios interesantes como el puente de Rialto y nos vamos al agua, vamos a otra isla, la isla de Murano, donde hacen todo el vidrio y conocemos a fondo un taller tradicional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!